DAME UNA MIRADA Continuadora y saber que aún estoy vivo Necesito de ti Tus caricias, tus besos y tu amor Necesito de ti Tus caricias, tus besos y tu amor Eres mi aire, mi brisa de mar Lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Eres mi aire, mi brisa de mar Lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Y que puede existir tu amor Y que puede existir tu amor Y que puede existir tu amor Está sintonizando a DJ Ya El coleccionista Música De alto nivel De alto nivel De alto nivel No sabes cuánto te amo Y siempre te amaré Sin medida Mi corazón aclamando Impatiente por tu amor No tengo salida Eres mi aire, mi brisa de mar No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Y siempre te amaré Sin medida Mi corazón aclamando Mi corazón aclamando Impaciente por tu amor No tengo salida Eres mi aire, mi brisa de mar Lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Eres mi aire, mi brisa de mar Lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México DJ Jazz El coleccionista El coleccionista El coleccionista El coleccionista De Iztapalapa, momentum De Iztapalapa, Alexis El coleccionista De Iztapalapa Qu著 estoy en el coleccionista Y queizi de margar No sabes cuánto te amo, y siempre te amaré sin medida Mi corazón mató de amando, impaciente por tu amor no tengo salida No sabes cuánto te amo, y siempre te amaré sin medida Mi corazón mató de amando, impaciente por tu amor no tengo salida Eres mi aire, mi brisa de mar, lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Eres mi aire, mi brisa de mar, lo que faltaba para superar Y que puede existir tu amor, mi vida Eres mi aire, mi vida